¡Ey! ¡Ey! Ahora, atención. Una vez en un minuto, dos veces en un momento, tres veces en un mes mismo y en cuatro no la encuentro. ¡Ahí a nuestro jefe! ¡Ey! 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 ¡Y se ponen las botadas con el jefe! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, nos vemos, nos quieren ver una vez más, una vez más, un cero y los niños pueden de repente nos ver.